Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a 7 days to die, aquí he estado, cavando, bueno como veis estoy ampliando un poco lo que va a ser el hogar, pero, 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 no hay manera tío, o sea, he picado todo esto y he conseguido 300 de esto nada más, o sea, por qué, por qué, estoy muy cabreado, eh, suena así como, suena como que no, pero estoy terriblemente cabreado, Bueno, estas son distintas, estas son de 10, de 10 milímetros no me sirven, estoy muy, muy, muy cabreado, porque, aparte de que no paran de venir oleadas, qué carajo les pasa a esta gente, dejad mi casa en par, dejad mi puñetera casa en par, en serio chicos, fuera, 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 malditos bastardos, me iba a tirar yo aquí, iba yo muy flamenco, eh, vaya Os lo pido por favor, tío, que mi casa, bastante tengo ya con, con mis mierdas, o para que vengáis a joderme la existencia, malditos zombies, o sea, que no gano para reparaciones, es que no gano para reparaciones Entonces, lo que voy a hacer es, eh, no, no, no te pinches, que tampoco estamos muy bien de, de cosas de, de medicina Lo que voy a hacer es, me voy a pegar el atracón de, eh, arreglar y montar esto, seguramente, pues no lo sé, o cámara rápida, o corte y ya está, o algo Pero quien sabe, lo mismo hasta tardamos dos días en volver, cuando volvéis, es día 10, cuando, cuando vuelva el vídeo lo mismo es día 12, no se sabe Pero voy a dejar esto ya como tiene que estar, ¿vale? Como tiene que estar, me cago en la leche, así que enseguida vuelvo Bueno chicos y chicas, habréis visto la cámara rápida, 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 la cámara rápida, como he reforzado por lo menos una hilera de, esto ha caído, ahí Una hilera de pinchos al, al nivel 1 de hierro, al nivel 1 de hierro, hay 3 niveles de hierro Y he gastado todo, 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 todo el hierro que, que tenía, todo, todito Así que, leches Pero justo cuando me iba a poner a buscarme a hierro, que por cierto, por favor, Diego, búscate una mina, una mina en la que encuentres una beta de hierro Bueno, es que lo, es que lo necesitas, es que lo sabes, lo sabes, todo el mundo, todo el mundo lo sabe La gente que no está viendo el vídeo también lo sabe, pues eso Porque no puede ser, no puede ser al ritmo que estamos consiguiendo metal, es que es lamentable, pero lamentable O sea, me tengo que buscar piedecillas de las chicas Porque las piedecillas de las chicas, por lo menos con cada picazo que le doy, son 5 de hierro Pero es que estas, por ejemplo, estas gordas Para conseguir, eh, 2 de hierro tengo que pegar 3 picazos Y es como, puñetera mierda Tampoco me importaría encontrar un bioma de esos que es como, está como calcinado Paso de tu culo, tío, zombie No, es que, es que, yo quiero No quiero ni oírte, no quiero ni oírte Déjame, 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 por Aquí los que es, ¿desierto? Aquí los desierto Mira, ¿veis? Estas piedritas, chicas Esta, le pegas un picazo Bueno, y ahora me da 3, ¿por qué mierda me da 3? Porque el pico está ya hecho pedazos, ¿no? Hay que hacerse un pico nuevo, tío Un pico nuevo y mejor Pero bueno, este es el único De estas piedras es de lo único que estoy sacando un poquito Un poquito de hierro Pero tampoco mucho, ¿sabéis? Es que, un poco mierda No, esto no es desierto, el todo es Como mitad y mitad Y el airdrop está justo ahí adelante ya ¡Ay! ¿Tengo algo de beber? No, te voy a decir, digo, si tengo una birrilla me la bebo Incluso Porque no quiero perder mucho tiempo con esto Ojo que, que un airdrop nunca es pérdida de tiempo, ¿vale? Mira, es El esquematic de la AK Una pieza de la AK Y material Médico Bueno Me he dado cuenta cuando me pongo a editar los vídeos Que las sombras Que las sombras parpadean un huevo O sea Mientras estoy jugando como que no me he dado cuenta nunca de ello Pero luego viendo los vídeos y editándolos Digo, ostras Está como regular el sistema de sombras Parpadea bastante Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El juego es así No, la verdad que el juego A pesar de todos los fallos que tiene Por ser alfa y todo eso Está muy bien Y sobre todo Lo más importante Es terriblemente divertido O sea Un juego que tenga los mejores gráficos del mundo Y... Si no es divertido Apague, vámonos Y este juego sí es divertido Dame hierro, dame hierro Vale, veis Esto sí me da 5 por cada picotazo ¿Veis? Era la otra piedra esa Pues que era Una mierda de piedra Y nada Pues ya que hemos visto el airdrop Pues voy a seguir con Con mi tarea ¿Vale? Venga Ahora en un instante volvemos Bueno No sé si habréis visto Otra cámara rápida No lo sé Porque hoy como estoy Con temas de construcción Pero He reforzado Todos los pinchos De alrededor Al nivel 1 de De hierro Y me ha sobrado Un poquito de hierro Pero claro Tengo aquí bastante Es que no estaba seguro Digo No sé si voy a tener O no voy a tener Pero sí tengo Para hacerme Otro pico Porque el pico este Se me ha roto Y básicamente En vez de arreglarlo Lo que voy a hacer Es hacerme uno nuevo Y ya está Pero bueno La noche la voy a aprovechar Para organizar un poquito La casa Seguir minando Y mejorar mi habilidad Construyendo herramientas Entonces Esperamos al día Y por la mañana Pues No sé si irme a explorar Porque me gustaría encontrar Algunas recetas Ya tengo más o menos Bueno he estado por aquí Explorando Todo esto lo habéis visto He ido por el airdrop Por aquí He estado explorando Por aquí He conseguido bastante hierro Picando rocas pequeñas Y seguramente Lo que haga sea Irme a explorar Esta carretera para arriba Mañana por la mañana Sí Creo que es buena idea Así que Vamos a Vamos a hacer Eso Voy a hacer las herramientas Voy a echar aquí la noche Organizando cofres Y demás Haciendo Cosas que son Un poco rollo Y ya está Nos vemos Por la mañana Hasta ahora Bueno 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 Ya es por la mañana Como veis He estado Currando por aquí Por la casa He empezado a hacer La segunda habitación No consigo encontrar Una beta de hierro No lo consigo De todos modos He conseguido Otros 500 y pico de hierro Que no es poco Bueno Es poco Es poco No vamos a engañar Pero no es poco Para Para la mierda Que estamos encontrando Me gustaría comer algo Está la cosa jodida El tema de la comida Voy a comer de esto Aunque me quite Estamina Sabéis Me da igual La idea es Rellenarme Lo que es La El hambre La estamina ya Se me pasará el efecto Del veneno No os preocupéis No os preocupéis Vale Si he perdido wellness Pero es que me da igual Porque Si es que si Tengo Tengo nada de wellness Y aquí en el de este En teoría Debería tener más agua Correcto Y no debería tardar tampoco En ir a A por agua Vale Dejo esto aquí Voy a dejar Esto aquí La piña esta Se supone que va aquí Estas cosas Me las voy a llevar Debería hacerme un arco Pero no tengo materiales Para hacerlo Lo haré ahora Bueno Vamos para arriba Por la noche Obviamente Como no puede ser De otra manera He escuchado zombies Romperme cosas Porque Así funciona esto No se pueden estar Quietecicos No Tienen que estar Rompiéndome Mis mierdas No Adiós Estoy sangrando Espérate Vamos a subir Vamos a por una venda Porque Si no Voy a empezar a perder sangre Como un loco Y la vamos a cagar Pero Pero va a ser bien Por favor Baja Que me estoy desangrando Coño No estamos para Sabes que te digo Que me voy a llevar Dos medikit Por Lo que pueda pasar Y de hecho Me voy a tomar también Un painkiller Para ir recuperando Un poco La salud Bueno pues Como veis Me han dejado Todo esto tocado Pero oye Una cosa es Que lo dejen tocado Que fíjate Le pegas un meco Y se arregla Y otra es que lo rompa ¿Sabéis? Uff Uff Pero bueno Pero bueno tío ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? Fíjate Esto me lo han hecho mierda Esto me lo han dejado He hecho mierda Vale pues Ah no tengo madera Pero hierro sí Bueno Arreglamos esto Pues aquí ya sabéis Que lo que vamos a poner Son pinchacos Del nivel Máximo Ahora Vamos a seguir Con nuestra Con nuestra idea Principal de hoy Que era Explorar Y diréis Guau ya te vas a explorar Otra vez Dejar la casa Sin Sin arreglar Bueno Es que si no Es que si no Me pego el día viviendo Para la puñetera casa ¿Sabéis? Y estoy Harto Estoy hartico Estoy hartico De estar todo el día Arreglando casa ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy Estoy en plan En modo zen Que le den a la casa Que le den a la casa Mañana la arreglamos O la arreglo de noche O algo Ya que sé Algo inventaremos Hola Necesito un ratón nuevo Urgentemente A ver Voy a poner Mira voy a poner El Quit save Ese Ahí No estoy No quiero chatear Con nadie Si estoy yo solo Con quien voy a chatear Voy a poner La marca rápida Ahí El Waypoint ese Y Y vamos a ir a la carretera Y vamos a ir hacia el norte ¿Vale? Quiero seguir esa carretera Hacia el norte Todo lo que pueda Quiero ir explorando A ver Que encuentro Y ya os digo Ojalá También encontremos Algo de De loot Interesante Ah por cierto Voy a aprovechar Es que sabéis Ya que vamos a ir A lo que es el tema De lootear Pues ojo Me subo el quality Y me subo el scavenging Porque si Aparte que tardamos Menos en lootear Nos salen Mejores cosas Y no estamos Espérate Quiero probar El pico nuevo Con las piedras estas Que son las que me dan Hierro A saco No está mal Eh Zombicito Que venías ya tú Muy feliz y contento A buscarme Que te zurzan Y a ti también Pringado Ya veréis Cuando tengo un arma En condiciones Que ahora estáis muy chulos Porque os dejo siempre Vivir Y me cago en panete Con unas ganas de machacaros Que no os imagináis Es que me tenéis frito Es que me tenéis frito Pero más que estos Me tienen frito Los que me rompen la casa Que ganas Y que necesidad Tengo De poder Pegarles una paliza Tío En serio Quiero pegarles una paliza Esto me da Gasolina Que no me sirve de mucho Bueno combustible Pero mi pregunta es ¿Esto me puede dar hierro? Si lo pico así Sí Bueno me da una mierda De hierro Pero tío Menos da una piedra ¿No? Mira cinta adhesiva Eso siempre viene bien Maravilloso Nada más que por eso Te desmonto a palos Joder Parezco vasco Me pego tres picazos A un coche Y lo destruyo ¿Que te destruyo? A lo mejor no es La mejor idea del mundo Ir destruyendo los coches Así ¿Sabes? Porque si lo hago Con la llave inglesa Cuando la tenga Si algún día la tengo Empiezo a dudar ya No me caen recetas buenas No me cae la llave inglesa No me cae el martillo Estas son las cosas Para mi gusto Fundamentales Cuando empiezas una partida Voy a dejar Los coches estos Sin Sin reventar A palos Por si cuando te da La llave inglesa Puedo conseguir Yo que se tío Un motor o algo Que me puede venir Bien no Genial Esto es tontería Porque estos Son Mira paso Porque también A veces La hitbox Trolea demasiado Pues yo estoy seguro Que esos dos tiros Se los había dado Mira casica Que podemos Plantearnos Lootear En un futuro Ahora mismo paso Prefiero Explorar mapa Sabéis Más que explorar Más que explorar Vale En teoría Ya mismo salimos De lo que es Este bioma Ahí estoy viendo Un montón de árboles De tocones De estos Que esconden cosas Y vamos ahí ¿Por qué no? ¿Quién sabe Lo que puede haber Escondido En un rocón De un árbol Me hace una vez He encontrado Cosas muy épicas Pues mira Como se nota Como se nota El quality show ¿Os habéis dado cuenta? Parece una tontada Pero Empiezan a salir Algunas cosillas Moradas Algunas cosillas verdes Todo eso Sin el quality show Olvidaos Vale Aquí hace el requiebro La carretera Y volvemos Al bioma Principal Al Bueno Bioma principal Son todos principales ¿No? No hay ningún bioma Que digas Pero volvemos A lo que sería El bioma En el que yo estoy viviendo Un poquito de miel Vale Y esto pues Tenemos explorado Aparte Pero Vamos a ir Para adelante Todo lo que podamos Vamos para adelante Vamos para adelante Vamos para adelante Voy a parar aquí Porque he visto Una piedra De estas Estoy como Obsesionado Con ellas Porque quiero Hierro Sería ahora vivo Obsesionado Con estas piedras Es como Piedra Piedra Si Ya veo Que vienes por ahí Chaval Pero paso de tu culo Lo bueno es que he subido Unos cuantos Puntos A minería Y se nota Me canso menos Tardo menos En picar las cosas O sea Todo Todo ventajas Todo ventajas Sobre todo Si tenemos en cuenta Que Últimamente Me he pegado Muchas horas Minando Mira Esto es más hierro Ya Hasta las latas Esas Las agradezco Tío Pones la lata Y dices Joder bien Guay Scrap Esto Lo puedo usar Para recetas Si pero Scrap Paso Vamos a seguir Para adelante Ya organizaremos Inventario En otro momento Pero tampoco Me quedaba mucho Más que organizar Vale Si os digo la verdad No sé ni cuánto Llego de vídeo Lo mismo me pasa A otros pueblos Pero bueno Luego Tendremos que tirar De la magia De la edición Y recortar O yo que sé Ay ay Me quedo atrancado No nos están saliendo Cosas demasiado buenas No sé en qué momento Cogió este cuchillo De caza Pero me vale Pero me vale Ahí hay una cosa Ahí hay una cosa marcada En el mapa Que no sé Qué mierda Es Vamos a echarle Un ojo Más basura Y tiene un frito Tío No sale nada He apagado el casco de minero Por si me persiguen Por culpa de él Que puede ser Se oye venir Alguien A ver Vamos a Vamos a Y que quiero ver Qué mierda es eso Tío Porque sale eso Marcado en el mapa No está No está Es este círculo No está Es esto Vaya truñaco Tío Vale Sudando eso Ya cogeré hierro Más adelante Joder Yo estoy soñando Con el día En el que pueda Arreglar todo O sea Lo mismo Ya os digo Lo mismo Hago un vídeo Un directo En el que traigo A alguien A Banhut O yo que sé A algún colega Simplemente Un día Para que me eche una mano O sea En plan Vin Ayúdame con esto Porque me hace falta Bueno estas monedas En el futuro Van a ser útiles En la próxima alfa Pero ahora mismo Como que no Eso para Repair Kit No está mal Pero no tengo la receta Al Repair Kit Así que de momento Si veo que Que me estorba Lo tiraré Me he estado Con los parpadeos Esos de Oh Si señor Si señor Si señor No sabéis Ya mereció la pena El viaje Tío Ya mereció La puñetera pena El viaje Joder Joder Qué Qué alegría Tío Qué puñetera alegría Dios Ahora mismo Soy feliz Ahora mismo Soy feliz Es que vamos a tardar En arreglar las cosas La mitad De la mitad De la mitad Están full Estos bichos Mierda De la mitad No Esas De la mitad Después Dos Dos Trabajo Me tiene acojonado Porque encima llevo carne que huele Pestucia, ¿sabéis? Es que la tiraría, pero es que me hace falta Sinceramente me hace falta Por favor, dime que hay receta buena Bien, 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 bien Vale, a ver, a ver, a ver Esto hago así, ¿sabéis? Y ahorro espacio Y me llevo este gorro por si me meto en zonas de calor ¿Esto me da hierro si lo pico? ¿Sí? Esto también O sea, ¿cómo sabéis qué voy a hacer? Bien, bien Hemos conseguido algunas recetas muy buenas Esto me lo llevo también Que me da hierro ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Quítate el stun! ¡Hijos de P! La que me iban a liar ¡Uf! No, no lo voy a gastar ¿Qué hora es? Las cuatro Pues vamos a volver a... Vamos a volver a casa Y yo creo que cuando vuelva a casa Lo dejamos por allí ¿Vale? Voy a volver De hecho voy a volver A ver mapa Voy a volver recto a casa ¿Eso lo he looteado? ¿Aquel coche? Vale Pues vuelvo a casa Y enseguida vuelvo A esto voy a hacer corte Porque no sé cuánto tiempo llevo Y seguramente me va a costar Editar luego mil horas Así que hasta ahora Vale Ya he llegado a casa Eh... Bueno He hecho la llave inglesa He hecho algunas cosillas He creado unos cuantos pinchos De camino viniendo hacia acá Tengo bastante hierro Y lo arreglaré todo Pero También he mirado También he mirado Cuánto llevaba de vídeo Y creo que se me ha ido Completamente las manos Voy a tener que hacer Yo que sé Lo que voy a tener que hacer En edición Para que cuadre Más o menos en 30 minutos esto Porque es que Se me ha ido Se me ha ido la almendrita Completamente Entonces Vamos a cortar por aquí El vídeo chicos Y en el próximo episodio Pues Seguramente Pongamos ya Todos los pinchos De nivel 2 o 3 Y tengamos la casa ya guay En plan Estar ya tranquilos Y empezar a plantearnos El El Ir aquí Y buscar Cosas más épicas O algo así No sé Decidme que queréis Para el próximo vídeo ¿Vale? Si queréis explorar ciudad O que a qué queréis Que hagamos ¿Vale? Dicho esto Como siempre ya sabéis Like favoritos Comentad Y nos vemos En el próximo episodio Adiós Y nos vemos